Estamos en el Polígono Industrial de Puerto Rico. Hoy nos venimos aquí para conocer la apuesta empresarial de una familia que hace algunos meses apostaba por este taller RAE de llapa y pintura. Se promocionaron con nosotros y por eso hoy estamos aquí para hablar, como digo, de este nuevo negocio en el municipio. Pero detrás del mismo está la familia de Grúas Arguineín y está el piloto de nuestro municipio, Domingo Ramos. Vamos a aprovechar, lógicamente, también la visita, no solamente para que nos hable de este taller, sino para que nos hable también de lo que está siendo la temporada 2019 para él, con bastantes alicientes, porque está compitiendo tanto a nivel nacional como también aquí en Canarias. Así que muchas novedades, vamos a conocer este negocio, vamos a hablar de las novedades de uno de los deportistas de nuestro municipio. Así que sin más, les damos la bienvenida, los saludamos y comenzamos a hablar. Ya en el interior de este nuevo taller de llapa y pintura en nuestro municipio, Taller RAE, como les contaba, se promocionaron en la radio hace ya algunos meses con motivo de su apertura y faltaba, como solemos hacer siempre, visitar este tipo de lugares. Y con nosotros, una de las personas que estará detrás de este proyecto. Y como les comentaba también en el intro, vamos a hablar no solamente de este taller, sino también del apartado deportivo de la persona que vamos a saludar ya, Domingo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Ale, ¿qué tal? Bueno, gracias por abrirnos las puertas de este taller RAE, de Chapa Pintura, Domingo. ¿Seis meses desde la apertura? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, bien. Sabes que como siempre tienen las puertas abiertas para visitarnos, ¿no? Ya hemos estado aquí en varias ocasiones con motivo de las presentaciones de los coches y bueno, este año ya estamos con la apertura del taller, ¿no? Y como bien comentas, seis meses ya desde que abrimos. Bueno, yo creo que hasta ahora el balance es más que positivo, ¿no? Hemos tenido y seguimos teniendo mucho trabajo. Ahora sí es cierto que al arrancar siempre es un poco más difícil, pero bueno, gracias a Dios la cosa se va moviendo, hemos tenido incluso que contratar personal que no contábamos con tener tanta demanda y bueno, aquí estamos trabajando, teniendo nuestra seña de identidad que es la seriedad, el compromiso y el buen hacer y nada. Espero que podamos seguir en esta línea y que sea solo el inicio. Eso es importante, ¿eh? El contratar gente que no está porque en esta época que corre es al revés, se echa personal porque no responde al final la clientela y eso es una suerte. Sí, ya te digo, por suerte, ya te digo, el inicio ha sido un poco explosivo. Bueno, sí es cierto que conocemos bastante gente con esto con el tema de las grúas y aparte las amistades y tal, pues bueno, el trabajo ha arrancado bastante fuerte. En principio éramos dos personas y te digo, ahora mismo vamos a una plantilla de cuatro. Entonces, quiere decir que el trabajo ha ido increchando en tan poco tiempo y eso de alguna manera a nosotros nos da la satisfacción de que tener a la gente contenta por lo poco que hemos hecho hasta ahora con el trabajo que se está haciendo y de alguna manera nos da expectativas para el futuro. Aunque te digo, si es cierto que estamos arrancando, a lo mejor es que estamos pillando una época donde hay mucha demanda de trabajo en este sector o no, eso ya al final la experiencia va a ser la que nos diga un poco cómo funciona todo esto. Bueno, hemos hablado en la radio, le estuvimos dando, como digo, promoción al taller y hablábamos de un poco todos los servicios, pero hablábamos un poco de lo que ofrecen aquí y de todos los que quieren ofrecerlo a los clientes que decidan apostar por este taller. Bueno, pues nosotros en principio, el taller es de yapa y pintura, no hemos distinguido solo entre yapa o solo pintura, sino hacemos trabajos integrales de yapa y pintura y bueno, aquí nosotros pues desde reparaciones, tipo restauraciones, como ese coche que tenemos ahí, del cual pues hay que desarmar por completo y hacer una restauración exhaustiva, hasta coches, hasta arreglar a lo mejor algún paño, algún roce, algún toquito. También reparamos coches que vienen con accidentes, con ya golpes un poco más graves. Nos contamos con maquinaria para hacer reparaciones un poco más serias, digamos. Pues nada, tanto para coches, camiones, motos, chapa, pintura en general. Tenemos la cámara que es la que usamos para realizar todo tipo de pinturas. Y después, pues nada, pulido de faros, abrillantado de parachoques. Tenemos facilidades como pueden ser la financiación de los arreglos, que por si la gente está pensando que el tema económico puede ser un problema a la hora de pagar, pues aquí nosotros ofrecemos esas facilidades, que al final siempre es un poco lo que te viene a hallar para atrás a la hora de, en este caso, reparar un coche. Que es no contar con el dinero y bueno, aquí ese problema no va a estar porque tenemos un servicio de financiación externa que la verdad que es bastante cómodo para los clientes. Es verdad que estamos hablando un poco de la situación y bueno, cuando uno tiene la desgracia a lo mejor de sufrir un golpe, pues propiamente diferente es, como lo has hablado, trabajan con todas las compañías cuando recibimos un golpe. Que ahí, si el vehículo que nota ese golpe tiene seguro, pues no vamos a tener problemas. No, evidentemente, aquí lo que hemos intentado a medida que vamos creciendo es pues, aparte de tener los clientes particulares, pues también estamos abriendo unos pasos a trabajar con todas las compañías de seguro. A su vez también ofrecemos, pues bueno, parece una tontería, pero tener coches de cortesía porque bueno, tú dejas tu coche en el taller y a lo mejor hay algunas personas que tienen otro coche para moverse y hay otras que necesitan coches de cortesía. Entonces, bueno, ofrecemos también este servicio y por supuesto el intentar dar esa satisfacción al cliente cuando traes su coche. Ya sabemos que esto funciona de una forma un poco particular, porque uno tiene sus manías, sus cosas con sus coches o con sus motos, por lo que sea, entonces elegir un taller pues a veces no es algo tan fácil. Entonces, como sabemos lo complicado que es, intentamos ofrecer un servicio al 100%, pues que el cliente traiga su coche, que eso lo podamos reparar, darle siempre unas condiciones y unas garantías, mientras tanto que no se quede sin coche el cliente y como no, cuando terminamos el servicio, pues ofrecerle o devolverle el coche al cliente en el mejor estado posible, limpio, el coche ya reparado, ya vi pintura y que vamos, que el que lo coja salga y ya pueda irse a disfrutar de su coche o de su moto tranquilamente sin tener que preocuparse de más nada. Bueno, pues no sé si está todo dicho, si quieres decir algo más, que eso nos haya quedado pendiente. Nosotros que ya llevamos algunos minutos aquí, hemos estado viendo al equipo trabajando, cada uno haciendo, como bien decías, pues esos diferentes trabajos que ustedes aquí realizan, pero bueno, sobre todo seriedad. Al final es un sector que yo te decía, que la gente lo que va buscando sobre todo es que no le engañen, está en la calle. Muchas veces se habla de los talleres y bueno, pasa también en otros sectores que quizás la gente, quizás es lo que vienen diciendo aquí, oye, que aquel me ha engañado. Y eso yo creo que es al final lo principal. Al final creo yo que la idea de todo esto es que nosotros podemos hacer publicidad en nuestro taller, pero la mejor publicidad nos la va a hacer el cliente. Es decir, si nosotros hacemos un buen trabajo, el cliente está contento, evidentemente cuando ese cliente tenga un conocido, un amigo, un familiar que le pida por un taller, pues nos va a recomendar. De lo contrario, sabemos que es muy fácil hacer algo mal, adrede a lo mejor, y ya la mala publicidad nos la va a crear. Porque cuando venga a preguntarte, oye, ¿a qué taller lo llevo? Oye, pues a este no lo lleves, porque me han hecho a mí una yabusa, o me han hecho esta mal. Entonces, bueno, intentamos ofrecer calidad, garantía, buen servicio, y sobre todo seriedad. Te digo, hemos tenido algún trabajo que hemos hecho, que bueno, que oye, pues siempre salen algunas cosas mal, pues sin problema, se trae, se repite el trabajo, y se hace, y se queda todo acorde a lo que el cliente nos ha pedido, porque sí, nosotros al final tenemos que responder por lo que hacemos, y nos gusta que el cliente salga de aquí con la sonrisa y satisfecho de haber pagado una cosa y estar contento con el servicio que ha recibido. Pues que vengan, es lo que queremos, entre más, mucho mejor para ustedes, han apostado lógicamente por esto, ustedes que venían de otro sector, como todo el mundo sabe, y han querido apostar por este sector, que aquí en el municipio la verdad es que tampoco es que huyese demasiado, y siempre es importante tener variedad, que al final cada uno pueda escoger cuál es la mejor opción, la que mejor le venga, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos intentado, está claro que talleres hay muchos, esto es así, no lo vamos a descubrir nosotros, lo que intentamos de alguna forma de distinguirnos con respecto a los demás, es principalmente esto que te estoy contando, que es ser un poco reiterativo, que es ofrecer el servicio a la mayor calidad posible, a la vez al tener la empresa de grúa, como es lo que hemos tenido toda la vida, pues intentamos complementarlo con el taller, es decir, pues oye, de alguna forma intentamos facilitar al cliente, pues si tenemos el coche en Las Palmas, y siempre tenemos un camión de paso, pues que el coche no da que bajar el cliente aquí a traerlo, sino nosotros mismos podemos ir a buscarle el coche, y de alguna forma, pues es un servicio que el cliente se puede beneficiar, ya que nosotros lo podemos compaginar perfectamente con la grúa. Lo del coche de cortesía, bueno, sabemos que muchos talleres ofrecen este servicio, nosotros lo que intentamos es que, tenemos de ellos diferentes modelos, porque de ellos nos han traído coches, de gente que se dedica a lo mejor al mercadillo, oye, necesitamos un coche, porque yo te dejo mi coche aquí para reparar, pero necesito un coche equivalente para el mercadillo, nosotros buscamos un coche equivalente que le pueda servir para realizar su trabajo y su vida cotidiana, y ya te digo, no nos cerramos las puertas a solo coches o solo, no, no, te digo, coches, motos, tapas, hay gente que nos trae faros para pulírselos, hay gente que nos trae coches para pulir el coche entero, para brillantarle para chocos, para darle un lavado de cara, entonces, bueno, siempre estamos un poco a la expectativa de lo que el cliente nos pida, y lo que intentamos siempre es darle soluciones al cliente, es decir, el cliente viene con algún problema, nosotros evidentemente solucionamos el problema, y tratamos de, oye, le damos algún desperfecto, pues nosotros, de alguna forma, darle, ayudarle, y, oye, pues ya que te llevas esto, nosotros no te preocupes que te reparamos también esto, o te, una cosa que estamos haciendo es a lo mejor regalarle algún pulido de faros, porque, oye, nos trae su coche, se lo hemos dejado el coche muy bonito, y a lo mejor los faros están un poco de aquella manera, entonces, bueno, nosotros nos encargamos de pulírselos, de dejárselos nuevos, y de alguna forma, son pequeños detalles que el cliente se queda con ellos, y, oye, lo tienes siempre, siempre contento, y ya te digo, ya nos ha pasado de clientes que traen su coche, y en principio nos lo traen para, bueno, para reparar una aleta, pues les gusta el trabajo, y nos traen el, no, sin llevar eso, no, pues ahora quiero que me termine de pintar todo el lateral completo, entonces, ¿qué quiere decir? Que el cliente se ha quedado contento con lo que ha visto, y depositando su confianza, quiere que terminemos de hacerle un trabajo, entonces, para nosotros eso es satisfacción, y un empuje moral para decirnos que las cosas se están haciendo bien, y que poco a poco vamos dando paso. Algo importante, si tenemos un vehículo que queremos traer, ¿tenemos que pedir cita previa? ¿Cómo se hace la gestión? ¿Venimos por aquí? Nosotros, normalmente, nos suele venir el cliente, muchas veces viene el cliente sin su coche, y nos pide que le demos presupuesto, o cuando lo puede traer, lo habitual, o lo correcto sería que, el cliente venga con su coche, nosotros podamos verle el coche para valorárselo, y después, evidentemente, le damos una cita, lo que, lo que tenemos que hacer nosotros, es coger trabajo, a razón de lo que podemos sacar, es decir, bueno, aquí vemos el taller, tenemos cinco o seis coches, y es trabajo que nosotros nos planificamos para sacar en un tiempo determinado, o sea, de nada me valdría tener el taller a reventar de coches, y después no tengo la capacidad de sacar coches en tiempo fecha, entonces, como, no quiero engañar al cliente, porque si le digo una fecha, me gustaría que esté incluso antes de esa fecha, pues, vamos, de alguna manera, haciendo un calendario, para que el cliente nos pueda traer su coche en fecha, y llevárselo en la fecha que le decimos, entonces, hasta ahora, se ha ido cumpliendo, la metodología es buena, pero, digo, lo principal es que el cliente, o nos traiga el coche, o nosotros vayamos a vérselo, para poder valorárselo, y, oye, no engañarlo, ni con el presupuesto, ni con la fecha, de hecho, gracias a Dios, tenemos un calendario, que poco a poco vamos rellenando cada vez más, de hecho, tenemos trabajo para dos o tres semanas más, ya apuntado, y tenemos que intentar seguir con esa filosofía, sobre todo, ya te digo, para no reventar a los trabajadores, y para poder dar un servicio de calidad al cliente, que le dejamos un día, y que necesariamente seamos capaces de tenerle el coche terminado, y listo para que venga a llevárselo. Pues, que haya suerte, Domingo, en este apartado, hoy queremos aprovechar también la visita, no sé si lo han podido ver ya en imagen o no, pero esta es la nueva montura de Domingo Ramos, para este año 2019, que ya va avanzando, y que, bueno, cómo te va esta nueva montura, este Avar que estás compitiendo aquí en Canarias. Pues, bueno, esto es un poco una primicia, ¿no?, tener un Avar aquí corriendo en Canarias, este modelo en concreto, ya que no se ven muchos en el mundo, en España, de hecho, creo que solo hay tres unidades, y esta es una de ellas. Bueno, todo esto viene de largo, desde el año pasado, incluso, que estábamos con el Mitsubishi, pues, ya estábamos trabajando en la siguiente temporada, que era esta, y con el apoyo de la marca, el apoyo del concesionario, y los patrocinadores nuestros personales, que son los que siempre han estado apoyándonos en los proyectos que hacemos, hemos podido darle forma a esta primicia de coche, de hecho, yo particularmente lo he denominado un coche exótico, ¿no?, porque no te digo, es un coche que no se ve, es un coche muy bonito, un coche que ha creado bastante expectación, hay mucha gente en las carreras, deseando ver el coche, independientemente de que nosotros después corramos más o corramos menos, pero solo por ver el coche, es algo completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados en esta última época, ya que, bueno, del Mitsubishi, de 4x4, de mucha potencia, hemos pasado un coche ahora, más parecido al Yaris, sí, exacto, exacto, digamos que podría ser como el Yaris, pero evidentemente ya tiene varios pasos por delante, y bueno, ya contamos con una evolución en la caja de cambio, los frenos, la suspensión, es un coche que se ha hecho íntegramente de carreras, en el caso del Yaris y del Mitsubishi, son coches de calle, que se pasan luego a competición, esto es un coche que nace directamente de la fábrica, ya preparado para la competición, entonces, bueno, la diferencia que este año estamos afrontando con este coche, el campeonato provincial de Las Palmas, campeonato que ya ganamos en 2017 con el Mitsubishi, y aparte lo hemos implementado con el campeonato de Canarias, en el cual ahora, tras este fin de semana que hemos tenido nuestra sexta carrera con este coche, pues, nos hemos colocado líderes de la categoría, hemos escalado varias posiciones en la general, y bueno, en el campeonato provincial ya estamos también más cerca de los puestos de la categoría de este coche. Y eso que ha tenido que haber un periodo de adaptación, y también que las cosas al principio no te salían como tú querías, pero parece que ese periodo se va ganando como está ahora el momento. Sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Que desde que se materializó la idea del proyecto, hasta que el coche llegó, pasó mucho tiempo, y después todo ha empezado a ser muy, muy, muy rápido, de hecho, el coche nos llegó una semana antes de una carrera, la cual utilizamos para hacer un test con el coche, y poder probarlo por primera vez, y bueno, tuvimos tal infortunio, que bueno, no pudimos ni hacer dos kilómetros con él, porque tuvo una pequeña avería, entonces, bueno, de ahí hemos empezado a trabajar muy duro con él, ya seguíamos con el rally de Canarias, y bueno, otra pequeña avería se dio lugar en el coche, pero no nos hizo abandonar, entonces, bueno, hemos estado trabajando, 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 y de alguna forma hemos podido demostrar con los resultados y con los rallies que hemos acabado, que el coche es un coche completamente fiable, divertido, un coche para luchar por la categoría, hay que correr bastante, hay que arriesgar mucho para estar luchando por la categoría, pero un coche que a día de hoy, nos está haciendo pasar por un momento muy dulce, ya que te digo, en este rally pasado hemos quedado sextos de la general en un rally del campeonato autonómico, y encima te digo, hemos ganado la categoría, hemos ganado la atracción delantera, hemos ganado la clase, hemos sido primeros de escudería, entonces, todo lo que en un principio hemos pasado un poco mal, con todo el trabajo y el esfuerzo y la dedicación que le hemos puesto, ha hecho que ahora, en este próximo momento, estemos recogiendo algunos frutos de ese trabajo, evidentemente estamos en la mitad de la temporada, todavía nos queda la otra mitad, que es un poco más larga que la primera parte del año, y lo que nos queda es trabajo, trabajo y más trabajo, porque al final son muchos detalles y hay que ponerlo al día. Seguramente que los que te siguen lo saben también, estás teniendo la fortuna de estar también a nivel nacional, también con otro proyecto, digamos que este proyecto y el que tienes, es fruto de todo lo que has puesto personalmente durante estos años, porque es verdad que de alguna manera ahora estás recibiendo ese apoyo que antes te lo costeabas tú todo 100%. Sí, este año hemos tenido la suerte de trabajar en este proyecto, en materializarlo y a la vez también, gracias al equipo Padaman Sport y a los diferentes patrocinadores que contamos para el Campeonato de España, poder de alguna forma entrar en el Campeonato de España dentro de una copa de promoción, como es la Copa Suzuki, que es el escaparate idóneo para entrar dentro del Campeonato de España, de hecho de ahí se han forjado grandes campeones absolutos, como que están en la actualidad, entonces nos ha venido perfecto, ¿por qué? porque el coche de allá, el Suzuki es un coche de tracción delantera, como motor turbo, esto es un coche de tracción delantera, como motor turbo, entonces las diferencias son notables en cuanto a prestaciones, pero digamos que vamos con coches similares. El poder de estar haciendo el Campeonato de España y hacer el Campeonato de Canarias, el Campeonato Provincial, hombre, evidentemente es un sueño, nosotros llevamos muchos años trabajando para tener programas de este tipo, con los apoyos de la marca, con apoyos de patrocinadores que han creído en este proyecto, el yo poder dar un salto al Campeonato de Canarias, que nunca lo había hecho, y al Campeonato de España, que tampoco lo habíamos hecho, evidentemente me ha ayudado en mi carrera deportiva, me está haciendo crecer como deportista, de hecho todo lo que hacemos allá lo estamos notando aquí, todo lo que hacemos aquí lo notamos allá, porque hemos ganado muchas prestaciones con ambos coches, y todo es cuestión de tiempo, digo que ahora mismo estamos en un punto muy dulce, pero eso no quita que tengamos que seguir trabajando duro, para seguir mejorando, para seguir ganando prestaciones, y lo que yo siempre pienso, para seguir subiendo peldaño a peldaño, en este mundo de las carreras que están tan difíciles. ¿Cómo estás siendo la experiencia? Tres carreras ya a nivel nacional, estás ahí compitiendo también con otro deportista, el copiloto Abian Martín, y bueno, salvo algún que otro susto que has tenido, y recientemente el resto está siendo todo positivo, sobre todo la experiencia. Sí, de hecho las carreras suelen tener un parón a mitad de año, como es ahora el verano, nosotros hemos hecho nueve carreras hasta ahora, que te puedo asegurar que en una temporada normal, esas hubiesen sido todas mis carreras en el año, nueve, entonces ahora en la mitad de la temporada, hemos hecho nueve, hemos hecho tres en el Campeonato de España, y seis entre Campeonato de Canarias y Campeonato Provincial. Ha habido de todo, evidentemente en el Campeonato de España, el otro día tuvimos un susto bastante serio en los reconocimientos, porque un coche se nos venía de frente, y nos daba un golpe fortísimo, de hecho, bueno, hemos corrido el último rally de Ferrol, con dolencias físicas, tanto Abian Martín, copiloto y amigo del municipio de Mohan, como yo, hemos corrido el rally con muchas molestias físicas, pero al final, cuando uno lo lleva tan dentro, y le gusta tanto, si es cierto que nos dolía, por ejemplo, me dolía el cuello y había en la dole la espalda, hemos hecho un poco de tripas corazón, para poder aguantar, porque nos puede más la ilusión, el ansia y la gana de estar ahí, de la oportunidad que estamos teniendo de estar ahí, que al final el dolor físico, eso bueno, al final nos relajamos un poco, y después del rally, parecíamos Playmobile, no, no podíamos movernos y tal, pero vaya, es fantástico poder estar viviendo esa experiencia a nivel nacional, y ya te digo, con esto ha sido espectacular, porque con el 500, tener el apoyo de la marca a nivel nacional, de nombrarnos embajadores de la marca también a nivel nacional, pues, si, estoy viviendo, estoy viviendo un sueño, al final todos cuando empezamos a correr, queremos ser pilotos oficiales de una marca, y nosotros lo hemos conseguido, aparte de los patrocinadores privados, hemos conseguido ser pilotos oficiales de la marca Ava, que a nivel nacional era algo, era algo que no se había conseguido, y bueno, desde niño, te digo, siempre, siempre hemos querido estarlo, y conseguirlo con la marca Ava, que es una marca que toda la vida ha estado ligada a la competición, pues, te digo, para mí es un sueño, para los patrocinadores, si a eso le sumamos que los resultados ahora nos están saliendo, pues, pues, perfecto, en el momento, en el momento es dulce. ¿Y aquí a nivel de Canarias, que te está acompañando de copiloto esta temporada? Pues, en la temporada pasada con el Mitsubishi, y esta temporada también, mi copiloto es José Ángel Batista, que es también gerente del concesionario de Ica Motor, que es uno de los, tenemos la marca que es Ava, y después tenemos el concesionario que es Ica Motor, entonces, el gerente del concesionario es quien ha sido, y quien es actualmente nuestro copiloto, nos copilotó el año pasado con el Mitsubishi, y vamos también este año con el Ava, entonces, bueno, de alguna forma, esa es una relación que también ha ido con el paso de las carreras, mejorando muchísimo dentro del coche, y hoy en día estamos, creo que particularmente estamos a un buen nivel, aún podemos dar bastante más, sobre todo trabajando con el coche, y nada, te digo que el momento es muy bueno, pero me da un poco de miedo relajarnos en que el momento sea bueno, no podemos parar y tenemos que seguir trabajando, que al final eso es lo que va a marcar la diferencia cuando acabe el año. Domingo, pues nada, suerte para lo que todavía queda por delante, la mitad del campeonato en cuanto tanto a nivel nacional como también aquí en Canarias, suerte también para la apuesta empresarial, sé que tampoco les hace falta porque ustedes al final son una familia trabajadora, y en esta vida no hay nada por casualidad, al final hay que trabajarlo, es el día a día, es estar ahí, y seguramente que en este caso lo que te propongas llegará, siempre con trabajo y con humildad. Bueno, evidentemente, gracias, gracias a ustedes por de alguna forma ayudarnos a transmitir nuestro mensaje, por dar a conocer nuestra empresa, por involucrarte tanto siempre con nosotros, con las carreras, como bien comenta, siempre hemos intentado de alguna forma ser honrados, serios, dar una imagen, y bueno, si es cierto que están las grúas, como ahora el taller, como mi equipo de rally, somos un negocio, todo es familiar, de hecho, todos trabajos, como las carreras, en todo están mis padres, mi hermana y mi novia, y los amigos que tenemos que nos acompañan, en el taller es exactamente igual, en las grúas es igual, entonces, eso es algo que me han inculcado de siempre, el apoyo de la familia, de los amigos, de los conocidos, trabajar, todo lo que se pueda y más, ser honrados, tratar de ser serios, y oye, hay momentos difíciles, pero como dice el niño, Dios aprieta pero no ahoga, y siempre gracias a Dios, podemos salir de los pequeños agujeros, que nos vamos encontrando, y la cosa va saliendo, entonces, gracias a ustedes, y a toda la gente que hace posible todo esto. Muchísimas gracias Domingo, hasta la próxima ocasión. Gracias Ale. Gracias.